En Colombia se encuentra la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas viene uno de estos tratados que hace el Estado de Israel con el Estado colombiano en el que los militares israelíes forman a todo el armamento latinoamericano. Hay plata para la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Hay plata para la guerra y no para estudiar. En el año 2010 las importaciones colombianas de material bélico israelí llegó a representar el 49,6% del total. En el 2015 el 89% de las exportaciones colombianas a Israel corresponden al carbón, recurso cuya explotación se encuentra en manos de empresas multinacionales. En el año 2010 las importaciones colombianas de material bélico israelí llegó a representar el 49,6% del total. En el transcurso del 2016 Israel tuvo un saldo comercial favorable con Colombia de 103 millones de dólares sin incluir las ventas colombianas de carbón.